Acá en Santa Elena, medio a las puteadas, me tienen casi secuestrada. Oíme, cuando hables con este de Catastro, no le des ni un centímetro a nuestras tierras a esos sinvergüenzas, ¿eh? Te lo pido por favor. Sí. Ah, bueno. No, no, eres una pavada. Es un poco de baja presión, nada más. ¿Puedo pasar? Ay, ya pasaste, querida. Hola. No, no, a vos no. Oíme, ¿te llamo en un minuto? Sí, llegó una doc. Beso, chau. ¿Cómo te sentís? Como el traste, querida. Me tienen secuestrada acá con todo lo que tengo que hacer. ¿Pero qué es tan importante que tenés que hacer, que no podés descansar? ¿Vos viste todo lo que hay del pueblo a la estancia? Sí. Todo eso es mío. Imaginate mi responsabilidad, todo el laburo que tengo que hacer ahí. No, bueno, me imagino, por supuesto, pero ¿tenés a alguien que te ayude o no? Sí, bueno, Lucianita, pero, viste, cuando tenés tanto tenés que estar arriba del kiosco, si no, ya sabés lo que pasa. No, por supuesto. Inés, te voy a tomar la presión. Bueno, si no hay más remedio... No hay más remedio. No hay más remedio. A ver. ¿Los desmayos, cada cuántos los estás teniendo? Bueno, la verdad que... seguiditos. ¿Estás haciendo algún tratamiento? ¿Para la anemia? Ajá. ¿Y qué se puede hacer? Hago las cuatro comidas, tomo vitaminas, calcio y nada más. ¿Cómo está esto? A ver, espera. ¿Te está viendo algún médico? Sí, por supuesto. El médico de la familia, Fernando Iborra. ¿Y? Sigue baja. Vas a tener que seguir en casa. ¿Eh? Te vas a tener que quedar en la cama, está muy baja la presión. Inés. Yo tengo tus análisis de sangre. Bueno. Los valores realmente están muy bajos. Y a mí me gustaría... Está bien, doctora. Mi tía no entiende nada. Yo me ocupo de esto. ¿Qué haces con todo esto y no estás descansando? Vos tengo que trabajar, ¿no? Pero bueno, este... Sí, si se van, voy a dormir un ratito. Dale. Descansás y nos vamos pronto. Doctora, ¿me puedo acompañar un segundo? Sí. Gracias. A ver, que descanses. Chao. Gracias. En lo sucesivo, todo lo que respecta a la salud de mi tía me voy a ocupar yo. ¿Está claro? No, no está claro. ¿Perdón? La paciente es tu tía y está en plenas facultades mentales para hacerse cargo de su vida, así que no, no lo entiendo. Que lo determinás vos. No, querida, lo determina el sentido común. Si ella puede administrar su fortuna, puede ocuparse también de su salud. No es lo mismo. Si ella se entera de la enfermedad, la mataría. Yo te entiendo, Luciana, pero ¿sabés qué? Ella tiene que saber que tiene cáncer. Porque el tumor que tiene se puede tratar. Como te digo, yo ya estoy al tanto de todo. ¿Y entonces por qué no la tratan? Porque es una decisión familiar. ¿Pero cómo familiar? Si vos sos la única familia que tiene. ¿De qué estás hablando? Se va a morir si no la tratan. Ah, eso estás buscando. Ah, yo soy una estúpida. ¿Vos la estás dejando morir para quedarte con toda su fortuna? ¿Vos sos...? Yo no lo puedo... Deja de sacar conjeturas ridículas y limítate a tu trabajo, ¿sí? Muchas gracias, Victoria. Ignacio va a seguir tratando con su médico de confianza. Puedes retirarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!